Estas en Light TV, ¿eh? Todo esto se hace posible, gracias a esta familia. ¿Dónde está mi primo? Disculpen el color. Que pasado el tiempo, yo pueda sentir, que si no se ha hecho a pagar. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo van las chivas? Son las super chivas ya, las más viejitas ahorita, las chivas más viejas de la temporada ahorita. Hola, papá. Hola, papá. Aquí están las tabellitas, ¿eh? Aquí tienes de más, si no ahorita te traigo. ¿Y arriba las chivas, papá? No. Aquí no ganas. Ah, ¿qué? Que no ganas, mamá. Hola, mamá. Sí. Baja el agua y ¿tu mamá va a decir girar…? ¡Está chita la porraja! ¿Está fría? A ver, otra vez. ¿Quieres probarla? No, déjame, primero me atarrago de cerveza después de su chingo esa. ¿Verdad? Si, es que ahorita si tomo esa me hace daño. Primero cerveza y después esa para que se baje. ¡No! No le dejes el plazo. Ahorita van a traer más espagueti.